Nuestros educadores del Colegio Anglo-Hispano forman integralmente. Cada uno de ustedes toca el corazón de los estudiantes porque sienten la labor. Se empeñan en hacer de cada encuentro de clase una obra de arte, porque aquí se transversaliza todo el contenido curricular con las emociones de los niños. Jóvenes y adolescentes, tú, maestro, haces de la labor una profesión con grandeza para hacer brillar con luz propia a quienes pasan por tus aulas. Tu labor, amigo, amiga, impacta al mundo porque has entendido que el camino al éxito es más sencillo si se tiene el combustible anglo-hispano, el ADPM, que impregnas en cada actividad que orientas, porque te interesa el bienestar de tus estudiantes y sus familias. Sabes que cuando tienes el ADPM, el primer gran beneficiado eres tú. Cuando usas el ADPM, el encuentro con tus estudiantes está cargado de alegría, diversión, placer y magia. Con esta labor, enseñas a sumar ilusiones, restar miedos, multiplicar sueños e idiomas y dividir el tiempo en momentos que nos llenan de alegrías y experiencias para la vida. Gracias por tu compromiso, por la formación de un ser humano integral en un contexto humanista. El arte supremo del maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y del conocimiento. Hoy, Día del Educador, el Colegio Anglo-Hispano hace un reconocimiento por ser el maestro de maestros. Un maestro anglo-hispano. ¡Feliz día, profes! ¡Feliz día, profes!